¡Hola! ¡Chao! ¿Cómo están? Yo espero que estén bien, mis amores. Mis pupas, holas, un besote a todas. Y nada, hoy les traigo un videito bien, bien, bien sencillo, mis chicas, y algo muy, muy diferente, porque no es de limpieza, chicas. Y nada, bueno, me presento de una vez, bien rapidito, para las que no me conocen, mi nombre es Yami, y mi canal se trata de decoración, limpieza, DIY, de todo lo que tiene que ver, chicas, con belleza, que hagamos de todo, ¿verdad, chicas? De todo, de todo, de todo. Y nada, hoy les traigo uno de los frulados, chicas, que estoy bebiendo, para yo rebajar, y de verdad que me están ayudando muchísimo, chicas, de verdad, se los recomiendo. No soy doctora ni nada de eso, chicas, simplemente les estoy dando tips que yo hago, de cosas que yo utilizo, y que de verdad me están dando óptimos, óptimos resultados, chicas. Y ustedes saben que por ahí, chicas, viene Navidad, y no debemos de ver muñecas, chicas, bellas y hermosas. Así que ya saben, chicas, entonces, ahí las dejo con el video. ¡Gracias! 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 Como ven, mis amores, les decía que lo que yo le puse al frulado hoy fue zanahoria, piña, limón, un poquito de verdura, chicas, esta se llama en español, no les sé decir, chicas, cómo se llama esta en español, pero en italiano se lo voy a escribir por ahí arribita para que sepan. Y nada, mis chicas, después que yo, bueno, termino de hacer mis frulados, como ven, me pongo a fregar. Como ven, chicas, mi estufa no es nueva, porque ya esta estufa es bien, 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 vieja, chicas, pero en realidad es una cosa ahora mismo que no está en mis planes. Ahora mismo tengo otros planes, chicas, y ustedes saben que comprar otra estufa aquí todo es a medida, chicas, entonces no quisiera que después que me mude de aquí no me quede bien en otra cocina que compre, ya que cuando me mude quiero cambiar de estufa, quiero otra muy, muy diferente a esta. Y nada, chicas, eso es lo primero que yo hago antes de comenzar a fregar, hoy les voy a enseñar justo un poquito, porque tengo la casa organizada, mis amores. Tengo todo organizado, solo es limpiar un poquito las cosas rutinarias. Este video es bien cortito, chicas, solo era para hacerle ver el frulado o el batido con el que de verdad estoy rebajando. Espero, chicas, que les haya gustado. Si les gustan estos videitos, escríbanmelo debajo, así yo ya les pongo otros videitos así de las cosas que yo hago o las cosas que me están ayudando a rebajar. Estoy quitando las cositas que ya tenía, organizando mis hermosas, las cosas, chicas, de Navidad. Tenemos que ir organizando un poquito. Y como ya saben, chicas, ya estamos en temporada natalicia o de Navidad. Y nada, entonces tenemos que ir recogiendo algunas cositas, chicas, para irla guardando, conservándolas para el año próximo. Y nada, ya como ven, ahí estoy fregando esos trastecitos que tenía sucio. Son pocos, chicas. Saben que siempre me gusta tener las cosas un poquito organizadas. Este videito, chicas, ya hace varios días que se los tenía. Lo único que no tenía tiempo de, digamos, de editarlo ni nada de eso. Entonces, por eso tenía uno, cuantos, dos o tres días, algo así, que no le había subido un videito. Pero ustedes saben, chicas, que a veces estamos ocupadas y estas cosas sucederán, ya que a veces estoy ocupada y fuera de mi casa. Y nada, mis hermosas, como les decía, chicas, si les gustan estos videitos de frulados o batidos, como ya les he dicho, ustedes me lo escriben para yo, para decirles, chicas, ¿no? Y hacerles ver todos los que yo hago porque, de verdad, yo hago muchos frulados. Y esos son, chicas, de verdad, que me están ayudando a rebajar. Son súper buenos. Yo lo hago de diferentes maneras y formas. Y son muy efectivos, chicas, porque nos hacen ir mucho al baño. Les decía, chicas, no soy doctora, no soy nada de esas cosas. Es algo que yo lo hago para mí y a mí me han dado muy buenos resultados. Yo me bebo tres al día, chicas, con las verduras. En vez de hacerlas cocinadas o hervidas, entonces yo lo que hago es que las frulo, chicas. La, la, ¿cómo se dice? Bueno, yo las frulo, entonces hago los batidos, de verdad, que me han funcionado muchísimo, mis hermosas. Espero que les haya gustado. Si les gusta, como ya les dije, escríbanmelo. Y, este, nada, mis hermosas. Lo hice con mucho cariño y amor para que ustedes también lo hagan. Si les gusta, un besote, chicas. Ahí las dejo con el videíto y recuerdan, dame like, recuerden seguirme en mi página de YouTube, apoyarme. Y nada, chicas, un besito y ya en otro videíto nos vemos con las decoraciones natalicias o de Natales o de Navidad, como ustedes digan. Un besote. Recuerden, recuerden siempre que el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Bye, mis amores. Besotes. Bye, bye. Bye, bye. But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels insinuate Doesn't matter, it's Christmas in my heart Here we go. Alright. Now this Christmas, we're gonna dance. Okay. Come on. We're gonna dance. We're gonna dance. Dance. Have a good time. We're gonna dance. 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 All night long. We're gonna dance. Dance. And have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Hey, hey. Doesn't matter. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sand you and me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. It's just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is pouring. And it will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sand you and me. Doesn't matter, it's just getting better on a blanket with the snow is pouring. Y como ven, mis amores, me hice unos huevitos. Bueno, no para mis chicas, sino para mis hijos y mi esposo. Y nada, mis chicas, así las dejo. Espero que les haya gustado el videíto de hoy. Un bachone grande y recuerden siempre darme like. Y gracias por su apoyo. Mis hermosas chicas, no me quería ir. No quería terminar este videíto sin enseñarles estas piñitas que me compré. Miren qué hermosas. Me encantaron, chicas. Miren qué belleza. Y nada, ahora sí, chicas, las dejo. Besotes. Bye. 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 ¡Suscríbete!